Los traficantes de migrantes en México utilizan cada vez más redes sociales como TikTok para promocionar sus servicios. Ofrecen cruzar la frontera por el inhóspito desierto de Sonora, en el noroeste de México, o pasar a migrantes por Tamaulipas, en el noreste. La detección de estos anuncios preocupa a las autoridades que luchan contra una crisis migratoria regional. No es una institución y, nuevamente, son grupos de crimen organizado y se llama tráfico de personas. Según la Organización Internacional para las Migraciones, unos 7.600 migrantes murieron o desaparecieron en el trayecto hacia Estados Unidos desde 2014 y 988 perecieron en accidentes o por viajar en condiciones infrahumanas. El hecho de contactar a personas que se desconocen, que no muestran un rostro, que no son instituciones, que no manejan información que es oficial, pues eso también pone en peligro la seguridad y la seguridad patrimonial. La publicidad de los coyotes circula pese a que viola normas de TikTok, que prohíbe la promoción y facilitación de actividades delictivas. En el tercer trimestre de 2022, TikTok eliminó por su propia iniciativa 82% de los videos ligados a prácticas delincuenciales. Por su parte, las autoridades mexicanas han conformado células especializadas para intentar contrarrestar la amenaza.